Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Grossi. Hoy les quiero traer esta bella propuesta, miren que hermoso, este hermoso arete margarita, miren que bello, elaborado en Rivoli, en Rivoli 14, mostracilla 11, mostracilla 15, miren que belleza, ¿ven? Bien, este arete va dedicado a todas esas chicas que me escribieron con el video anterior del arete Eva, que no tenían las délicas y me pidieron que por favor hiciera un video haciendo la misma técnica pero en mostracilla de la número 11. Bueno y aquí les traigo este hermoso video a petición de todas ustedes. Bueno y chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas, gracias por su apoyo siempre y por siempre estar ahí. No olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden seguirme en todas las redes como el Rincón de Grossi. También no se olviden de compartir nuestros videos con todo el que les interese ver el aprender, aprender cosas nuevas y ver nuestros videos. Ya saben, compartan, suscríbanse a nuestro canal para que el canal siga creciendo. De verdad, muchas gracias a todas. Bueno y chicas, para elaborar este hermoso arete es muy fácil y los pasos todos son repetidos. Es igual, lo mismo paso del arete Eva. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un enganche laminado para arete, cristales de número 4, un riboli 14, aquí tenemos dos florecitas de tela. Mira, miren, estas florecitas vienen con unos caps, miren. Tenemos mozasillas de la número 11 y tenemos las mozasillas de la número 15. Miren, están en su envase, siempre les he dicho que me gusta ya utilizarla y sacarla al final, porque son muy pequeñitas y se pueden perder. Ven, la número 15, tenemos las pinzas, tijera, una aguja de la número 10, hilo, recuerden, trabajen con el hilo de su preferencia y con el hilo que usted se sienta más cómoda. Yo trabajo con este hilo para que ustedes puedan ver por dónde pasa el hilo y así se mantenga y así mantengan la secuencia. Bien, chicas, para elaborar este arete yo voy a hacer el primer y el segundo paso y esto lo vamos a adelantar porque es igual que el arete Eva, o sea, encerrar el cabuchón en mozasilla número 11 son los mismos pasos. Entonces yo voy a hacer el primer paso y el segundo y después de ahí le voy a explicar cómo se pone la mozasilla 15 y todo para que el video no se haga tan extenso porque vienen siendo los mismos pasos. Bien, entonces para eso vamos a necesitar 36 mozasillas, perdón, 32 mozasillas. Miren, para elaborar el arete Margarita y encerrarlo en un cabuchón número 14 con mozasillas de la número 11 vamos a necesitar 32 mozasillas de la número 11. ¿La pueden ver? 32. Esto lo vamos a llevar hasta abajo, igual, de la misma forma. No lo vamos a repasar porque vamos después a trabajarlo con la mozasilla de la número 15. Y no queremos que nuestra aguja no nos deje pasar. Entonces vamos a hacerlo despacio otra vez. Recuerden, trabajen despacio, recuerden trabajar con los materiales y los colores de su preferencia. Y este video es a petición, miren aquí, de las chicas que me dicen que no tenían la délica, que cómo se pueden hacer, cómo se puede elaborar con mozasillas. Entonces, miren, yo me voy a pasar a cualquiera de la mozasilla, de la número 11. Así. Voy a tomar una 11, dejando esta de por medio y pasando en esta. Esto lo vamos a hacer todo por completo. Estos pasos se repiten. Estos pasos se repiten así, de esta forma, en la un mismo paso que el arete en el bar. Miren. Lo importante es que compartan nuestros videos y también la suscripción de todos ustedes. Entonces yo voy a adelantar. Miren chicas. Yo adelanté un buen poco. Voy a cortar mi exceso de hilo. Lo voy a cortar. Y ahora vamos a seguir rellenando. Vamos a utilizar las mozasillas de la número 11. Estamos parada y vamos a seguir rellenando. ¿Verdad? Recuerden de no apretar. Porque eso lo va a hacer las mozasillas de la número 15. Y a esto le vamos a dar 5 vueltas en mozasilla. Recuerden que si gustan pueden ponerle mozasillas de otro color. Por ejemplo, miren. A este yo le puse mozasillas de la transparente, de la clear. Dorada. Son unas doradas transparentes. Miren, color clear. Miren. Pero son doradas. Miren. O sea, miren aquí donde están. Pueden ver. Entonces vamos a seguir dándole vuelta. Todos esos pasos se repiten. Es igual. Igual que en la arete que hicimos anteriormente. Que en la cajita de descripción le voy a dejar el link. Por si también gustan de verlo. También lo pueden ver. Bueno, yo voy a adelantar para que este video no salga tan extenso. Bien, miren. Esta es nuestra segunda vuelta. Miren cómo va. Aquí pongo mi riboli. Lo pueden ver. O lo pongo de este lado. Pero es ponerlo de este lado. Así. Ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a ir para este lado. Y voy a dar la primera vuelta de mozacilla 15. Para que no se me haga tan difícil ahorita colocarla. Ya que él comienza a cerrar. Simplemente aquí es para adornar. Poner ese adorno de la mozacilla 15. Así. Vamos a sacarla. Y recuerden lo que le dije al principio. Yo lo que voy a hacer es adelantar por completo el video. Porque este video está hecho ya en délica. Y son los mismos pasos. Todos se repiten. Aquí lo que yo voy a hacer es poner las 15. Para que no se me haga tan difícil ahorita. Porque recuerden que hay que levantar un poco las mozacillas. Y aquí lo que vamos a simplemente a colocar las 15. Para darle un toquecito. Miren. Ven. Estamos colocando las 15. Ese me es eso de hilo. Que lo vamos a quemar ahorita con el encendedor. Pero lo vamos a dejar tranquilo ahí. Miren. Yo voy a adelantar. Vamos a adelantar. Seguimos poniendo las 15. Para luego salir para este lado. Y seguir trabajando con las mozacillas número 11. Miren. Aquí yo estoy terminando casi de colocar mis últimas mozacillas de la número 15. Aquí miren. Terminando con los armeos últimos mozacillas de la número 15. Así. No voy a apretar tampoco. Así de esta forma. Le doy un toquecito. Y lo que voy a hacer es me voy a entrar por las mozacillas de la número 11. Miren. Me voy a desviar hacia la parte de atrás. Y salgo en la 11. Y aquí en la 11 vamos a seguir dando vueltas. Recuerden que aquí solamente hemos dado dos vueltas. Y para cerrar el rígoli completo necesitamos cinco vueltas. Entonces aquí. Vamos a recorrer esto. Aquí si gustan pueden ponerle estas mozacillas. Yo voy a adelantar un poco. Porque ustedes saben lo que hay que hacer aquí. Miren. Seguir dándole vueltas. Hasta que su rígoli todo esté cerrado por completo. Yo voy a poner todas las mozacillas que me hacen falta. Voy a usar estas. Voy a usar estas. Si ustedes gustan pueden seguir trabajando con estas. Recuerden lo que les dije al principio. Trabajen con los materiales que a ustedes les gusten. Con los materiales que se sientan más cómodas. Miren. Y seguir trabajando. Seguir dándole vueltas. Y completar las cinco vueltas. Que tenemos que hacer. Entonces yo voy a adelantar. Vamos a adelantarlo. No vemos cuando ya yo tenga las dos vueltas que me faltan. Para entonces continuar con las mozacillas del número. Del número 15. Qué. Pero... Yo voy a dejarme más que'll. Ahora ya que nuestra vuelta está concluida vamos a empezar a trabajar con las número 15 ¿Verdad? Vamos a trabajar con las 15 nuevamente Esta la vamos a poner para acá Vamos a trabajar con las 15, esta vez solamente les voy a enseñar el inicio Y aquí vamos a dar dos vueltas Recuerden, todo depende de ustedes Si quieren terminar de cerrarlo por completo Para que el riboli se proteja de que no se raye Y se mantenga dentro del aro que se le hace en mozacilla 11 Siempre les he dicho, todo depende de ustedes hasta donde quieran llevarlo De mi parte a mí me gusta cerrarlo por completo Porque así mi riboli se mantiene de que no se raye ni que se pele con el tiempo Así que yo voy a adelantar para que ustedes puedan verlo Lo que vamos a hacer ahora poniéndole las flores Recuerden que todos esos pasos se repiten Y aquí vamos a hacer por lo menos dos o tres vueltas Entonces yo lo voy a adelantar para que ustedes puedan ver Miren, este ya está adelantado Miren, está cerrado Y aquí tiene dos vueltas Aquí lo he dejado hasta aquí Con dos vueltas de la número 15 Para que el video no se le haga muy extenso Entonces aquí Yo voy a colocarme Aquí yo voy a subir a cualquiera de las mozacillas de la número 11 Perdón Cualquiera de la mozacilla 11 Nos vamos a quedar, miren aquí Ven como ahí Voy a quedarse donde gusten Y vamos a tomar dos mozacillas 11 Vamos a tomar Miren, vamos a tomar la flor Y vamos a tomar dos mozacillas de la número 11 Otra vez Vamos a prestar un poco de atención aquí De este lado de la mozacilla Vean donde sale mi hilo De este lado Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir del lado contrario De donde sale el hilo Para entrar a la mozacilla Así de esta forma Y así Repasarlo ¿Verdad? Miren Y los enredo un poquito ahí Por eso Un pequeño nudito Así repaso la mozacilla Recuerden repasarla Entrar otra vez Miren Y pasar por la mozacilla Y reforzarlo Ahora Para que quede reforzado Me entro otra vez en la mozacilla Así De esta forma Sin presionar mucho Para que no se vaya A romper las mozacillas Y tengamos que hacerle fuerza con la pinza Así De esta forma ¿Ok? Entonces Voy a recorrer Esa mozacilla que está debajo Y me voy a colocar En otra que le quede al lado Así Y vamos a hacer el mismo procedimiento Tomando dos mozacillas Primeramente Entrando el cap Donde está la Donde está la flor Mira Y del lado Y del lado contrario Donde está la Donde sale el hilo Entro Y lo repaso Así Acomodando Esto tienen que repasarlo Varias veces Para que le den un reforzamiento Y su cap Se mantenga Con su flor ¿Verdad? Yo simplemente Le estoy haciendo La demostración Aquí Vamos a pasarlo A la mozacilla Así De esta forma Y vamos A pasarnos A esta Mozacilla Que está aquí Ahora Ya que estamos En esta mozacilla Que está ahí Vamos a trabajar Con los cristales De esta forma Vamos a tomar Una mozacilla De la número 11 Un cristal Y una mozacilla Y vamos a hacer esto Entrando Por el cristal Si entra la mozacilla Pasamos A la mozacilla Que salimos Anteriormente Vamos a hacer Lo mismo Así Esto es Como para Darle un toquecito De adorno Para que se vea bonito Otra vez Tomamos Una mozacilla Un cristal Y una mozacilla ¿Ven? Pasamos así Y esta vez Pasamos por Esa mozacilla Recuerden Engancharse En las mozacillas Que eso le va a servir De apoyo Para los cristales Entonces Aquí vamos a tomar Otra mozacilla Un cristal Y otra mozacilla Y otra mozacilla Así Nos enganchamos En las mozacillas Así De esta forma Y esto Lo vamos rellenando Y esto Lo vamos rellenando A su gusto ¿Verdad? Al gusto De ustedes Donde quieran Que estén Los cristales Decorando Esa parte Chicas Seguimos colocando De este lado Yo no pasé Para este lado Ahora Seguimos trabajando Con las once Cristal Once y cristal Entonces Recuerden Lo que le dije Entramos Por el cristal Sin entrar A la mozacilla Nos enganchamos Del lado contrario Si nuestro hilo Sale de ahí Nos enganchamos De aquí De la mozacilla Para que nuestras Mozacillas Se enganchen De las otras Y las mozacillas Sean nuestros Enganches O soporte Recuerden Trabajar esto Despacio Trabajarlo A su gusto ¿Verdad? Miren Y yo me voy a dirigir Hacia la parte de atrás Por aquí Aquí atrás Miren A mi me falta Todavía Rellenar Toda esta parte Recuerden Que le he comentado Que me gusta Rellenarla Para que el riboli No se maltrate Aquí yo voy a hacer Un pequeño Rematito Para asegurar Esas mozacillas Que hemos puesto Con los cristales Alamos Y ahora Yo voy a recorrer Miren Vamos a poner esto Aquí Miren como queda Esto ¿Ven? Como queda Así Usted lo acomoda Con sus manos Y si quieren Ponerle más cristales Le pueden poner Más cristales Yo voy a recorrer Toda esta mozacilla Y me voy a colocar Aquí Miren Esto Es un Un rejuego Para que ustedes Vean donde Tienen que colocar El enganche Me vamos a subir Y vamos a colocar Aquí arriba Vamos a recorrer Las mozacillas Recuerden Trabajen Recorriendo Su mozacilla Con delicadeza Así Entrando por una Para que su hilo No se le vea Así Hasta llegar Hasta llegar A donde Tenemos que llegar Al tope Así Miren Para que el hilo No se vea Estamos casi llegando Y le vamos a dar vuelta Así Miren Nos faltaría Ok Vamos a colocarnos En esta Ya espero que ustedes Puedan ver Lo que estoy haciendo Ven Miren Nos faltaría Una Y nos vamos a colocar Aquí En la que está Ahí debajo Así ¿Ven? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el hilo? Miren Lo vamos a devolver Porque Nos pasamos ¿Ven? ¿Dónde sale la mozacilla? Ahí Entonces Aquí vamos a tomar 6 mozacillas De la número 11 6 6 Y vamos a hacer esto Miren El hilo sale De este lado Lo vamos a hacer Que vamos a dar una vueltica En forma de una U Miren Vamos a hacer Una orejita de conejo Y aquí Vamos a subir Y esto Lo vamos a repasar ¿Verdad? Vamos a repasar Por lo menos 4 veces O 5 O todas las que ustedes puedan Para que eso Se mantenga firme Y dure mucho Con el tiempo Así Así De esta forma Vamos a repasarlo Y aquí Lo vamos a dejar Hasta ahí Así De esta forma Ahora Ahora yo voy a tomar Mi pinza Voy a abrir Mi enganche Despacio Coloco Mi enganche Lo cierro Listo Voila Miren que bello Aquí Lo que yo voy a hacer Es Hacer un pequeño remate Voy a bajar Hacia Esta musasilla Que está aquí Debajo Y voy a hacer Un pequeño remate Miren Y voy a continuar Vamos a ver Si el hilo me deja Para yo seguir Para seguir Rellenando Con la musasilla Número 15 Pero no El hilo está muy corto Y luego voy a hacer Un pequeño remate Aquí Bueno chicas Yo espero que este video Les guste Y a las chicas Que me han inscrito Por DM En mi Instagram Pidiéndome que le hiciera Este video Con mozasilla De la número 11 Yo espero que sea De su agrado Recuerden Que todos los pasos Son repetidos Todos los pasos Que hicimos En el arete Eva En este paso También se repiten Miren que belleza Si ustedes gustan Lo pueden trabajar En otro color Si gustan Lo pueden trabajar En mozasilla Del mismo color De las flores No tienen que ser Necesariamente dorada De verdad Miren que eran Muy lindos No pesan Absolutamente Para nada Y son muy prácticos De verdad que si Ya saben chicas No se olviden De suscribirse A nuestro canal Regalarnos un like Y compartir Nuestros videos Recuerden Recuerden Seguirme En todas las redes Como el rincón De rosy Y a las nuevas Suscriptoras Bienvenidas sean Y a las chicas De la comunidad Un fuerte abrazo Espero que este video Estos aretes Margarita Le ayuden A muchas Que me han escrito Recuerden Que estos videos Todo Lo hacemos Con mucho amor Para ustedes Y nos vemos Pronto Hasta otra entrega Del rincón De rosy Muchas gracias Por su apoyo Nos vemos En otra ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!